Está bloqueada toda la vía, vamos a tener que volver con dirección a Pomabamba y nuevamente por Piscobamba. Ya estamos de regreso a Pomabamba, vamos a descender con curvas y curvas desde Jancapampa, muy buena, así que tenemos un paisaje impresionante. ¿Qué tal? Abuelita, ahí está. Me parece que el amigo tiene problemas, pero me han dicho que aquí vive una abuelita y debe ser su hijo él. ¿Su hijo es? Sí. Discapacitada, ¿no? Sí, papi. Buenos días, ahí te voy a dejar viberes por Día de la Madre. ¿Usted normal le atiende? A la abuelita. ¿No va a atiende? No, papi, ahora ilusión. Sí, a los dos. Si, papi, no vaya, atiende. Buenos días. Mamá. Buenos días, abuelita. Buenos días. ¿Qué haces más? ¿Qué haces más bien, abuelita? Día de la Madre para el Día de la Madre, para el Día de la Madre. No, papá. ¿Qué haces más bien? Día del Madre Chush, Beberes, Nica, Pamurung, Arashuna y Kipa. Gracias, papá. ¿Cómo te llamas? 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 Gracias, papá. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, mío! Debo regalar del sol, pero para la mujer. Te voy a usar la naca el bosque, mis hunt Momento. No, yo,avo olito. ¿Gracias a todos? Te voy, como os como a los animales? Madre, mi hermano. Te voy dejar ahí para los hernos. Los hernos. ¡Gracias Papiabo! ¡Gracias! ¿Cuál es el día de la madre? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau peluda! ¡Chau peluda! Ahora sí, nos vamos. Muchas gracias a todos. Muy buena ayuda desde Guari, San Luis, Piscobamba, Pobamba. Pueblos olvidados, pueblos alejados, pero hemos llegado. Gracias a todos mis amigos de Tik Tok por haber puesto su granito de arena. A Mari Moreno Villanueva y a todas las personas querían de otra forma, nos ayudan a compartir nuestros videos, suscribiéndose, comentando, dándole me gusta. Estamos de malas, de piña, de jodido, estamos porque en la altura de Lucma están trabajando, toda la vía está bloqueado. Yo venía confiado, la verdad, ya hemos avanzado bastante, pero hay que volver nuevamente a Pobamba. De Pobamba a Piscobamba, de Piscobamba a San Luis, San Luis Guari. Y... no sabía que estaban trabajando. Tenemos que volver nuevamente, bajar a subida, pucha, está jodido. Está jodido, pero bueno, no nos queda de otra porque no hay pase. El trabajo está toda la vía, me parece, hasta la plaza. Uff. Bueno, vamos a tener que quemar más combustible, neumáticos, desgaste de la máquina. y bueno, así es, ¿no? A veces hay... Siempre pasa esto, ¿no? Porque no sabemos nosotros, no somos de la zona. De hecho, ayer, estaba haciendo en vivo en TikTok, nadie me dijo, era que alguien me diga, pues no hay pase en Lucma, ¿no? Supongo que a veces por ahí la gente sabe, pero bueno, no nos avisaron, y ahora tenemos que volver. Y hay que hacer la ruta por donde hemos venido. Piscobamba, Pomabamba, bueno, no nos queda de otra. Vamos, dale. Si se puede. Guau. Presionante por donde vamos a ir. Estamos entrando nuevamente a Pomabamba, a la altura de Lucma, ¿no? Llegué hasta Lucma, y ahora vamos a meternos nuevamente a Piscobamba, todo por no saber que está vía bloqueada. Bueno, vamos a ver si, por acá, la salida. ¡Casi la una ya, amigos! Llegamos a Piscobamba, durísimo viaje, que estoy regresando desde Lucma, por Pomabamba, y ahora estamos en Piscobamba. Bueno, ya estamos un poco cansados, vamos a almorzar y seguimos la ruta con dirección a San Luis Guari. Buenas tardes. Buenas tardes. Abuelita, ¿a dónde vas? Mayaba. Mayaba. Yo voy a San Luis. Ureib. ¿Tú vas arriba? Ahí. ¿A Yumpa vas? Ahí. Abuelita, ¿escucha? No, no. De lejos viene. La vez pasarle, vamos a ir a la abuelita, vamos a dejarle su bolsita de víveres. La última, eh. La última. Pobre la abuelita, ya no escucha, ya no veía también. Abuelita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. no, 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 no. No quiero decirle. No soy yo handy, ... ¿Hanach? 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 Ahora tenemos la mañana. Ah. La mañana, el padre, se ha dicho que hay un padre. Un padre es el padre. Los hombres han sido muyikes. ¿De verdad? ¿Qué del padre leyes harías? Un padre. ¿No? La mañana, ¿no? Es como en el barco, es como en el barco. ¿Se ha hecho un choco? ¿Se ha hecho un choco? ¿San Luis? ¿San Luis? Sí, sí, sí. ¿Se ha hecho un choco? ¿Tienes algo para tu? ¡Papá! ¿Es para ti? ¿Papá? ¿Papá para ti? ¿No? No, no. Sí, pero también. ¿No haces? ¿A dónde vas? ¿Si quieres ir con alguien? ¿Papá? ¿No? ¿No? ¿No te llamamos? ¿No? ¿No? ¿No te llamamos? ¿Papá? ¿Vale? ¿No? ¿No? Sí, papá. ¿Let? Gracias. ¿No? ¿No? la vez pasada cuando fui a Pomabamba la encontré a la bolita arriba en Yumpa, en el pueblo arriba y esta vez que he ido pues la estuve buscando, no la encontré entonces ahora que regresaba he visto con sus chanchitos por acá como ven en la carretera y bueno justo me quedó una bolsa y y como si como si adivináramos yo dije voy a encontrarle por ahí seguro ojalá porque había guardado una bolsita pensando para la abuelita así que bueno, la verdad pues la mamita me parece que nadie la ayuda ya no ve ya no escucha mucho, ya mayorcita y miren por acá en zona desértica sin comer sin nada, bueno ahí con un par de chanchitos está vamos a seguir de acá vamos a meternos a San Luis la carretera está durísimo trocha durísimo pero bueno vale la pena realmente para ayudar a la gente que sí necesita se ve el río el caudaloso seguimos este tramo demasiado bache huecos y huecos se deteriora bastante en la máquina ahí tenemos el minibus que se va Piscoamba Pobamba ahí está tiene que transitar por estas rutas al igual que nosotros muy pesado lamentable que región Ancash teniendo tantos recursos no se preocupe por esta vía longitudinal con Chucos hecho un desastre qué pasa con las autoridades qué pasa que teniendo recursos la incapacidad de gestión muy mal estamos entrando a San Luis ya casi las 4 de la tarde hemos perdido como 3 horas en ir a Lucma en regresar luego llegar a Pobamba Piscoamba 3 horas de pérdida bueno así es por no saber bien lo que está pasando ahí en la zona ¿no? ahí está San Luis provincia de Calvozfermín Fuiscarral para la gente que no conoce una de las provincias de región Ancash ya venimos tres provincias ¿no? Pomabamba Piscoamba y ahora San Luis y nos adentramos a Wari durísimo viaje estamos subiendo ya a altura a Brahuachucocha a la cuna y luego descendemos ya territorio de la provincia de Wari y queda atrás San Luis Abra Huachucocha altitud 4.341 metros sobre el nivel del mar ahora descendemos pura bajada vamos a ir tranquilos ya son las cuatro y media va a ser las cinco así que nos hemos hecho tarde vamos a bajar a esta altura luego llegamos a Pachachaca Huamparán y llegamos al destino por fin hemos llegado después de un durísimo viaje nos fuimos por día de la madre llevando ayuda por San Luis Piscoamba Poamba pueblos muy alejados así que no hemos tenido ningún problema eso es lo más importante ningún percance ya sea con la máquina en manejo todo bien así que ya le meteremos su lavado y bueno lo más importante es que hemos llegado bien así que amigos muchas gracias a todos ya nos vemos en un próximo video chau chau cuídense mucho extrañaba allá ver mi cerro allá había formación de arcoiris por acá muy buena chau chau ya nos vemos